Este cargamento de droga, considerado el más grande en lo que va de este año, fue localizado en cuatro viviendas de diferentes sectores de Manta. ...un en el barrio Miña de Manta, el otro en el sector San Pedro, en Altagracia, en Las Vegas y el último en la lavadora de vehículos ubicada en la vía San Mateo de Manta. La incautación se realizó mediante el operativo Impacto 50, cuando miembros de antinarcóticos e inteligencia lograron desarticular la presunta banda delictiva que se dedicaba al envío de estas sustancias. La droga, que según las autoridades está valorada en 45 millones de dólares, tenía como destino Estados Unidos y Europa. Se encontraba en el interior de varios sacos de yute, embalados, amarrados, además por seguridades propias para el cometimiento de este ilícito, con el afán de que no sea descubierto. La operación también dejó a cuatro ecuatorianos detenidos, además de varios artículos. Con estas detenciones, hace unos minutos se realizó la correspondiente audiencia de formulación de cargos en donde el señor fiscal, abogado Rubén Valda, ha procedido a iniciar el correspondiente proceso penal, es decir, formuló cargos contra los cuatro ciudadanos detenidos. En lo que va de este año, en Manaví se han incautado cerca de cuatro toneladas de droga. Desde Manta, provincia de Manaví, Kenia Vélez, Noticiero 1.